¿Cómo usted se encuentra en el barón? ¿Cómo usted se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Qué se debe de esas condiciones que tú tienes? Practicar duro y hacer un buen trabajo. Y Penny siempre está teniendo de mí. Eso es... Hay que tener buena actitud para lograr lo que usted quiere. Y sin meta usted no llega muy lejos. Vimos que ya tú pasaste a final de conferencia. ¿A qué se debe eso? Que ya usted está... El primer cruce lo pasaron. ¿Y el segundo? A mucho esfuerzo, gracias a Dios. Yo, llegando para adelante, ese equipo siempre me ha dado el apoyo. Y le agradezco mucho a Sagador, a Jeff y a Mito. Que son los cabecillas del equipo. Y que siempre me han mantenido. A que siempre le ponga duro. ¿A qué se debe esa condición física que tú tienes? Que te desplaza, pasa. Tú tienes muchas condiciones. Tú la has trabajado, la vas a seguir trabajando. Sí. Siempre la he trabajado y la voy a seguir trabajando hasta que llegue a mi meta. ¿Y qué tú le dices a tus fanáticos? Yo veo que tú tienes muchos fanáticos que siempre te buscan. Que sigan apoyándome. Que gracias a ellos yo siempre sigo con más actitud. Y muchas gracias. ¿Y a tus jugadores de equipo que tú le dices, a tus compañeros? Que sigan así, que sigan con su actitud. Que la actitud de ellos siempre me ha inspirado. Y gracias a Dios que ellos siempre me dan fuerza siempre para seguir adelante. Y para el próximo juego, que ya si ustedes ya ganan, van para las finales, para ir para el campeonato. ¿Qué usted dice en ese último juego? No, ahora vamos a practicar de duro y a seguir más duro hasta el final. Siempre duro, duro hasta el final. ¿Qué tú le dices a tu mani y a mixto que siempre están motivándote? No, eso siempre, eso como mi mamá y mi papá siempre están ahí apoyándome, apoyándome. Hasta que siempre estamos en el final de juego y le doy muchas gracias a ellos. ¿Y te vamos a ver en una copa clara o en un callejero jugando? En un callejero me pueden ver jugando. ¿Y la copa? Puede ser una copa clara también. ¿Y un superior en un futuro, el año que viene por lo menos? Puede ser también, todo se puede. Todo en la vida se puede. Esperamos verte un superior en los callejeros, bueno. Esto va para Nevea Bombo, tú sabes ya, con Lebron tuvimos.